Yo no te guardo rencor Tú puedes volver conmigo otra vez El día que tuviera Amor de mi vida, amor de mi vida Ojalá y que vuelvas conmigo otra vez El día que vuelvas de amor Te haré tan feliz Como nunca fuiste jamás en tu vida Amor de mi vida, amor de mi vida Ojalá y que vuelvas conmigo otra vez Te hace falta el amor a mi vida Que el amor eres tú Te hace falta el amor a mi vida Que el amor eres tú Amor de mi vida, amor de mi vida Ojalá y que vuelvas conmigo otra vez El día que vuelvas, mi amor Te haré tan feliz Como nunca fuiste jamás en tu vida Amor de mi vida, amor de mi vida Ojalá y que vuelvas conmigo otra vez Te hace falta el amor a mi vida Te hace falta el amor a mi vida Y el amor eres tú Y el amor eres tú Amor de mi vida, amor de mi vida Ojalá y que vuelvas conmigo otra vez Amor de mi vida, amor de mi vida Amor de mi vida, amor de mi vida Amor de mi vida, amor de mi vida